Las detestamos, no nos gusta, no somos team de gente transfóbica, nada de eso, yo estoy rodeada de mucho chico de la comunidad, en mi equipo creativo de 100%, yo creo que el 200 son gays. Sí, es cierto. Entonces, comentarios transfóbicos en esta era, en este siglo, qué feo, horrible, horrible, sí, mami, va a ir a bañar mi vida, que le vaya bonito, mi ama, dice, eres tan hermosa, gracias Sol, no, chicas, comentarios transfóbicos, uy, es mi muerte, es mi muerte, todavía no supera a un supervisor. Que tenía en Sol Beauty and Care transfóbico, y yo no sabía que hacía sus maldades a los chicos de la comunidad aprovechándose de su jerarquía en Sol Beauty and Care, ¡ay, no!